El aspecto que siempre he visto muy interesante en Media Lab Prado es que siempre que encuentras caras nuevas y sobre todo encuentras, generalmente yendo por los pasillos, gente muy joven. Es precisamente esa formación de próximas generaciones con una mayor sensibilidad hacia determinados temas que antes no estaban dentro de la agenda y hoy, una continuación de esta línea de trabajo, entiendo que he llegado aquí al evento de Inteligencia Colectiva por la Democracia. Cuando empecé el tema de análisis de redes sociales y muy enfocado a discusión política, en el caso de los partidos políticos se generaban como grupos muy marcados y muy separados entre ellos y además cada uno de estos grupos estaban muy centralizados en torno a la figura del candidato o la figura del partido. Y eso era radicalmente opuesto a lo que se veía en un escenario de Inteligencia Colectiva como era el del 15M, en el cual la estructura era mucho más cohesionada analizando con la misma metodología las elecciones para el Ayuntamiento de Barcelona en 2015, sobre todo por la contradicción que presentaba el hecho de un nuevo actor que era Barcelona en Común, que en cierta manera muchas personas, muchas ideas y muchas prácticas venían del 15M. Había como una capa de partido en la cual había las cuentas principales y muy centralizados, con muchos usuarios dándoles cobertura, pero luego había como un grupo de usuarios de cuentas que mantenían una estructura mucho más resiliente, mucho más cohesionada y mucho más parecida a la que la sociedad civil. Entonces nos parecía muy interesante qué tipo de estructuras de Inteligencia Colectiva iba a formar. No lo habíamos observado en ningún otro comportamiento. Bueno, pues Participa Lab hereda esa visión en un aspecto muy concreto, que es el de la participación ciudadana, que a la vez lo abarca todo. Y en eso me parece muy interesante, porque si precisamente hay uno de los campos más ricos desde mi punto de vista en las instituciones, es la forma en que las ciudadanías podemos participar en la construcción de políticas y las prácticas de esas instituciones, de tal manera que todos los avances que se hagan en cuanto a participación, me parece interesantísimo innovar y buscar nuevos modelos.